Iván está decidido a hundir a Sebastián, tanto así que le pide a su abogado que le interponga una demanda a Sebastián, ya que él se declaró culpable y esto podría facilitarle las cosas, pues dice que algo está planeando con De la Torre, con su abogado. Iván quiere salvar su pellejo como sea, lo que él no sabe es que su hermano Bernardo en el juicio tendrá que salvar a su amigo con el que tiene una relación muy extraña, pues este le dice a Bernardo que lo citaron a la fiscalía, entonces Bernardo le pide que se tranquilice, pero vemos como él se altera mucho y le dice que quien tiene que ir a juicio es él, no ellos. Así la cosa, este chico está muy nervioso y podría delatar tranquilamente a Iván y a Bernardo. La abuela Cecilia se enterará de todo lo que está pasando en Café Sport y tendrá una crisis de salud.